¡Suscríbete al canal! 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 La red de apoyo es súper interesante, porque yo sin todo el apoyo que he recibido de amigos, de vecinos, de pareja, yo no hubiese conseguido esto, aunque yo hubiese puesto todo el empeño. Entonces son muchísimos los efectores. Es hacer un estudio del mercado, pero es muy profundo. Es ahorrar, es sacrificarse, es saber que son años duros de mucho trabajo, y viendo muy poco beneficio para conseguir algo como esto que funciona bastante bien. Entonces es muy importante, sobre todo la red. Una red que puedas crear, porque estar solo aquí, si no conoces proveedores, si no conoces quien te ayude con cómo conseguir una maquinaria, con cómo acceder a un curso, a una ayuda, pues puede ser muy complicado. Puede ser un negocio que él incluso diga, voy a arriesgarme, voy a abrir, y que este va a cerrar. Que no digo que no pase con este, ¿eh? Pero bueno, esto sí que ha llevado mucho tiempo, mucho estudio, mucho trabajo, muchas horas aquí, viendo qué cliente potencial, qué tipo de negocio. Entonces hay que analizarlo todo muy bien, porque el margen de radio, te digo, es muy estrella. Muchas gracias por invitarnos a su local, por concedernos a este emprendista, y por su experiencia y consejos que vienen muy bien a la hora de emprender, y a los emprendedores grandes que muchas veces no saben a qué se atienden a la hora de querer afrontar un evento como este. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Y si se ha llevado algo, oye, bien estado. Que tenga un buen día y que el negocio siga, o sea, que sea prospero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.